El programa de mayor sintonía en la televisión latinoamericana, El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. No, no Chavito, hoy no te voy a pegar. Hoy te voy a pagar con la misma moneda. Pero de Adelero, no es la que... El Chavo del Ocho. Kiko. La Chilindrina. Don Ramón. Y muchos personajes más. Recuerda, El Chavo del Ocho, mañana a las 20 horas con 50 minutos, por UCB Televisión, el canal de los niños. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho.